El presidente electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Cruz González, encabezó por cuarta ocasión los domingos de Tequio en Santa Lucía del Camino. Como tú bien sabes, Santa Lucía está pasando por un mal momento. Bueno, ya varias administraciones y lo que intentamos con esto es, primero, poder reconstruir el tejido social en la ciudadanía, recobrar la confianza en ellos y algo también muy importante. En estas generaciones actuales ya el Tequio ya no se conoce, se va perdiendo poco a poco. Y la intención aquí es poder dejarlo como una semilla en Santa Lucía del Camino. Acompañado de su esposa Leticia Cruz, trabajaron hombro con hombro, con pala y escoba en mano, con las personas que acudieron a realizar los trabajos para la limpieza de la ciclovía de la avenida del ferrocarril. Con la finalidad, dijo, de que se recuperen costumbres ancestrales como el Tequio, el cual forma parte de nuestra cultura y sirvió años atrás en las comunidades oaxaqueñas como una manera de regresar a la comunidad lo mucho que ésta nos da. Se me hace muy buena propuesta del candidato, bueno, del presidente municipal electo Raúl, y bueno, se me hace muy bueno que estén haciendo esto, invitando a la comodidad nuevamente a los tequios. Está bien, ¿no? Digo, para dar la imagen también a la ciudad. Yo digo que está bien y que deberían hacer lo mismo casi todos, ¿no? Que el anterior gobierno pues no hizo esto, siempre se mantenía sucio acá, y más la gente que no aporta también su granito de arena, ya ve. Los habitantes de Santa Lucía del Camino se dijeron satisfechos de que realicen estos trabajos que le dan un cambio al municipio, el cual ha estado por años abandonado. Y cuando acabemos la avenida Ferrocarril, vamos a ir colonia por colonia y vamos a invitar a todos los vecinos y vecinas que podamos limpiar su colonia, que podamos darle otra cara a su colonia, barrer las calles, limpiar la tierra. Y créeme que después de ser un municipio que está observado y tachado por la corrupción, por las malas administraciones, por el tema que siempre se habla mal de Santa Lucía, créeme que después va a ser un Santa Lucía modelo, un Santa Lucía en el cual van a poder hablar bien de Santa Lucía y que todos van a estar orgullosos de vivir en este municipio. Para Raúl Cruz, la importancia de mantener en buen estado y excelente aspecto la avenida principal es debido a que es una de las entradas principales a la ciudad de Oaxaca. Señalo que esto no quedará solo en mostrar lo bello de las avenidas principales del municipio de Santa Lucía del Camino, sino además en embellecer las calles de las distintas colonias que también necesitan de estos servicios de limpia para posteriormente trabajar en dar a conocer las riquezas de las costumbres y tradiciones de este lugar. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.